Hoy nos acompaña uno de los padres del sonido de Miami y hoy lo voy a conocer personalmente. Señoras y señores, con nosotros, Willy Chirino. Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del sol. Como yo nadie te canto la baracha, como yo nadie te tiene el corazón. Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del sol. Como yo nadie te canto la baracha, como yo nadie te tiene el corazón. Oscar dice que yo canto, sabrosito. Rey Ruiz me bautizó, Celia dijo que yo tengo, yo soño un ciudadano universal. Isaac dice que soy, Wilberto contestó, Víctor dijo que yo tengo el jefe, y entonces me canto. Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del sol. Como yo nadie te canto la baracha, como yo nadie te tiene el corazón. Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del sol. Como yo nadie te canto la baracha, como yo nadie te tiene el corazón. Si tú quieres que te quiera me lo dices, y si tú quieres un besito te lo doy. Y te pido que jamás me martirices, que nunca menosprecies lo que soy. Yo siempre te regalo mi mejor canción, yo soy el que te brinda un buen vacilón. Y te digo humildemente, lo que dice la gente, conmigo no hay comparación. Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del sol. Como yo nadie te canto la baracha, como yo nadie te tiene el corazón. Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del sol. Como yo nadie te canto la baracha, como yo nadie te tiene el corazón. Somos los campeones de la salsa, somos los campeones de la salsa, somos los campeones de la salsa. Somos los campeones de la salsa, somos los campeones de la salsa, somos los campeones de la salsa. Dos campeones de la salsa, somos los 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 campeones de la salsa. станов Paintero Radio o en la televisión, los campeones de la salsa, somos los campeones de la salsa. No me digan ese Willy niisco, no me digan ese Willy noico, yo voy a junior, ni encuentre ni Cirino, eso no es lo que yo quiero. Solo apunté con el lleno y mi hijo a mirar mucho menido. Dile a todos tus amigos, ese es el mío Ese es el mío El que siempre te acompaña Ese es el mío Donde quiera que tú estés Ese es el mío En la buena y en la mala Porque yo me lo gané Ese es el mío El que le canta a tu tierra Ese es el mío A la palma y al bohí Ese es el mío El que te pone a bailar El que nació en pilar del río Somos los que quieren ser tu cosa Somos los mejores de la zona Como yo nadie te quito la guarda Como yo nadie te quito la guarda Somos los que quieren ser tu cosa Somos los mejores de la zona Como yo nadie te quito la guarda Como yo nadie te quito la guarda Señoras y señores Willy Cherino ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, muy contento Muy feliz de conocerte personalmente Pero vamos a conversar ahí En sentado con calma Vámonos para acá Venga